Hola, soy María Dolores Kamalich, profesora titular de la Universidad de La Laguna y formo parte del equipo de trabajo que plantea y presenta este proyecto que hemos denominado a nivel genérico como Sonsama 2012. Bien, el proyecto va dirigido a la intervención sobre un lugar muy particular, es el yacimiento arqueológico de Sonsama, sitio arqueológico, o uno de los sitios arqueológicos más importantes del archipiélago canario que se encuentra en la isla de Lanzarote, en el municipio de Teguise. Es conocido desde los trabajos iniciales desarrollados por Sabino Bertelot y aquí vemos una recreación de la línea de fortificación en uno de los grabados que presenta en su trabajo en el siglo XIX y podemos ver, podemos analizar en esta otra imagen cómo son los efectos del tiempo sobre nuestro patrimonio, uno de los patrimonios más sensibles, más débiles, como es el arqueológico. Actualmente solo se conserva la primera hilada de esa línea, esa potente línea de fortificación. Los primeros trabajos que se desarrollan, trabajos arqueológicos que tienen lugar en el siglo XX, se desarrollan a mediados de los años 80, liderados por Inetuc, y ponen al descubierto toda una serie de estructuras y un complejo de materiales y de elementos arqueológicos que marcan la gran envergadura de este sitio. No obstante, como el yacimiento queda abandonado, se activan unas medidas de protección, como las que vemos en esta imagen, de gran potencia y que de alguna manera es cierto que preservan, afortunadamente, el yacimiento arqueológico, las estructuras documentadas en esas excavaciones previas, pero son excesivamente potentes para la fragilidad de este sitio arqueológico. En el año 95-94, la Viceconsellería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico, saca en concurso una contratación para intervenir en este yacimiento con el objetivo básico de recuperarlo, es decir, eliminar estas estructuras que las estaban ocultando, que lo estaban ocultando, desarrollar las actividades arqueológicas necesarias para su recuperación de cara a la puesta en uso público de este lugar tan emblemático. Este desmonte de las estructuras de protección ralentiza en los momentos iniciales los trabajos en el 95-96, en el cual colaboramos un equipo de personal vinculado con la arqueología de las dos universidades canarias y los desarrollamos entre junio del 95, finalizándolo, perdón, en octubre del 95, finalizándolo en junio del 96. Lo primero que se desarrolla, una vez eliminadas estas estructuras que impedían ver el desarrollo general del yacimiento, es la topografía y la planimetría como punto, documento base para el análisis y la intervención que a continuación se tenía prevista. Además de la planimetría, la recuperación en diferentes sectores del yacimiento, de las estructuras excavadas en los años 80, definió usos prolongados a lo largo del tiempo, reestructuraciones internas que vienen marcadas por las estratigrafías arqueológicas, como las que tenemos aquí presentes, con reutilizaciones mediante la configuración de suelos distintos a lo largo de todo este periodo histórico de mantenimiento. Para poder desarrollar los trabajos de campo en estas fechas tan complicadas de invierno, hubo que activar mecanismos de protección, los socorridos invernaderos que demostraron su fragilidad en momentos en que el clima se hace más fuerte, que dice aquí estoy yo, y observamos cómo afecta y cómo de alguna manera deteriora sustancialmente las estructuras si la protección de cada una de ellas no es la adecuada. Eso nos llevó a que una vez finalizados los trabajos, en enero, febrero del 97, es decir, casi ocho meses después de finalizar los trabajos de excavación, decidiéramos proteger todas y cada una las estructuras y cubrirlas, sellarlas, de cara a que la afección, por lo que hemos comentado, no tuviera lugar. Dado que el objetivo final, que era la construcción, ese uso social y la construcción del museo de sitios, no se llevó a efecto y en el momento actual el estado de Sonsama es el que vemos en esta fotografía aérea, realmente lamentable. Y eso es lo que nos ha llevado a plantear este proyecto de Sonsama 2012, donde los objetivos generales podemos inscribirlos o sintetizarlos en tres como básicos. En primer lugar, algo esencial, profundizar en el conocimiento de nuestro pasado histórico y cultural y, evidentemente, activando las estrategias de investigación necesarias para la recuperación de los datos que permitan ese reconocimiento de nuestro pasado histórico. En segundo lugar, la valorización con la puesta en uso público de un ejemplo de este patrimonio histórico y un ejemplo que es muy importante, como hemos analizado, es este que proponemos, que es el de Sonsama. ¿Por qué consideramos que es un ejemplo importante o es un caso relevante que va a permitir un acercamiento inmediato a lo que es la sociedad y, en consecuencia, va a permitir una recreación y un disfrute en el marco del ocio que se puede plantear en el ámbito social? Y, en tercer lugar, generar un nuevo punto en ese recorrido de turismo sostenible que la isla de Lanzarote bien ha sabido activar a lo largo del tiempo. ¿De qué manera? Obviamente, a partir de la configuración de un equipo interdisciplinar donde intervienen especialistas de las dos universidades canarias y un colectivo de profesionales altamente formados con una alta cualificación que están fuera del ámbito institucional y que, en este caso, el proyecto constituiría una buena base para lo que es el desarrollo de sus capacitaciones. Investigación mediante intervención arqueológica. Está claro que, cuando hablamos de patrimonio arqueológico, su conocimiento requiere de la aplicación de la metodología arqueológica. En tercer lugar, una divulgación continua a medida que se va avanzando en el marco del proyecto. Los nuevos conocimientos, los nuevos datos que se van extrayendo en este proceso de excavación hay que trasladarlos inmediatamente a la sociedad. En este caso, con el avance de lo que es la comunicación, los mecanismos y las técnicas de comunicación, está claro que sería la vía para conseguirlo. Y, por supuesto, con una formación paralela focalizada que tiene que estar vinculada a las diferentes escalas de edad y también de formación de las personas que formamos a nivel general lo que es la sociedad. Y, en cuarto lugar, la forma en que lo lograríamos objetivo es convertir a Sonsama en un producto atractivo mediante una imagen de marca singular y totalmente innovadora. Innovadoras son las técnicas y los métodos de comunicación que se proponen en este proyecto y, evidentemente, entendemos que eso se va a conseguir. ¿Qué aportaría el proyecto de la sociedad de Canarias? Generar puestos de trabajo especializados y de servicios generales, vuelvo a decirlo. En un momento, además, que la crisis que asola a lo que es el mundo occidental se está cebando de manera muy marcada con un segmento de la sociedad, como antes señalábamos, altamente formada, y un personal que estaba vinculado a una serie de servicios que, en la actualidad, se han paralizado por esta crisis genérica. En segundo lugar, promover la autofinanciación del proyecto. Estamos convencidos que Sonsama se sostendría perfectamente como se sostiene la Cueva de los Verdes o el Parque de Timanfaya. Potenciar la innovación del sector turístico y patrimonial. Es evidente, los nuevos mecanismos, las nuevas técnicas y los nuevos métodos audiovisuales y de comunicación, así como de vinculación con lo que es el resto del mundo a través de Internet, está claro que se conseguiría. Y, por supuesto, el enriquecimiento cultural. Todo esto redunda en ese enriquecimiento. ¿Cuál es el cronograma planteado? Bueno, de enero a julio de 2012, recogida documentación y traslado de la información a través del uso de esas nuevas métodos y técnicas como es el caso de Internet y, por supuesto, llegando a foros especializados que permitan ir generando una expectativa de lo que es el proyecto en sus inicios y a lo largo de su desarrollo. De julio a septiembre de 2012 sería la coordinación, o tendría lugar la coordinación de los equipos de trabajo, arqueólogos y los especialistas en las técnicas audiovisuales para la recuperación de los datos y la base fundamental para poder desarrollar su trabajo. Septiembre, noviembre de 2012, desarrollo la excavación arqueológica y, por supuesto, ese registro documental que antes comentábamos de audiovisuales, eso es fundamental. Y de noviembre a diciembre de 2012, elaboración, presentación y divulgación de los resultados. ¿Cuál es el objetivo final? Consolidar Sonsama. ¿De qué manera? Como un centro estable investigación arqueológica. Es indudable, se requiere un yacimiento del calibre de la envergadura de Sonsama que cuente con una investigación arqueológica que sea estable y continuada en el tiempo. Como centro histórico cultural puntero en tecnologías de la comunicación, está claro, el grupo que constituye, el equipo de este proyecto que presentamos, vamos, altamente cualificado para el desarrollo de la creación de este centro como centro puntero en esta línea y como punto habitual en los recorridos turísticos de Lanzarote. Eso es el objetivo también final, porque además Sonsama se encuentra en un circuito marcado que puede quedar perfectamente integrado entre la Fundación César Marrique, lo que sería San Bartolomé con la Casa del Campesino, Teguise y el Castillo de Guanapay. Con lo cual, incluiríamos una secuencia histórica que permitiría explicar bastante bien el desarrollo de lo que es la historia desde las fases pre-europeas hasta el momento actual de la isla de Lanzarote. En cualquier caso, entendemos que nos vinculamos mucho a la convocatoria que este año saca septenio con el tema del suelo. Lo que fue suelo y se convirtió en subsuelo, el objetivo real final es volverlo a convertir en suelo y disfrutar de ese suelo del pasado todas las personas que integramos esta sociedad. Muchas gracias.